Ante la declaración del estado de alarma, se prohíbe la libre circulación de personas, salvo en casos muy excepcionales. Por favor, respeten esta orden y en caso de emergencia contacten con el 112. Ayúdenlos a protegerles y quédense en casa. Muchas gracias por su colaboración. Ante la declaración del estado de alarma, se prohíbe la libre circulación de personas, salvo en casos muy excepcionales. Por favor, respeten esta orden y en caso de emergencia contacten con el 112. Ayúdenlos a protegerles y quédense en casa. Muchas gracias por su colaboración.